Bienvenidos un día más al canal ¿Por qué aplaudios siempre? No, aplaudio, aplaudo Bienvenidos un día más al canal, yo soy Natacha y hoy os traigo un top 5 No es un vídeo de recomendaciones, pero podéis pero puede llegar a ser una recomendación Voy a estar hablando de mis top 5 de... momento que lo miro de cantantes canciones, youtubers americanas, youtubers españolas aplicaciones, coches también he querido incluir actores, mis fotos de instagram y series, estos van a ser todos los top 5 que voy a hacer Empezamos con el top 5 de cantantes en el top 1 no podía faltar la gente que me conoce, si me seguís ya lo sabréis Rago Alejandro, no puede faltar Pues en el top 2 encontramos a Mike Towers también en el tercer lugar, Bad Money y ya os digo que a mi el género de buscina que me gusta, pues ya podéis ver cuál es pero bueno, que también escucho otras cosas En el top 4, J Balvin y en el top 5, Maluma Hace dos años te había dicho que Maluma es el que más me gusta porque estuve muy obsesionada con sus canciones pero ahora ya no me gusta tanto como por ejemplo el top 5 de canciones que más escucho actualmente En el top 1 tenemos Mis días sin ti En el top 2, Ponte pa' mí En el tercero, Me prefiere a mí que es Mike Towers con Kazoo Muy buena canción En el top 4, la que más estoy escuchando ahora es Pam que la han sacado hace muy poco y me gusta mucho Y luego en el top 5 tenemos Elegir de Rago Pasaríamos ahora a youtubers Vamos a hablar primero de youtubers americanas porque lo he querido dividir Vale, en el top 1 Esta youtuber no es americana es canadiense pero no podía faltar en este vídeo La luz se va Hola Nube Vete Bueno, como decía esta youtuber no es americana pero es que me encanta es una inspiración su canal es tremendamente fantástico es que tiene un contenido super me encanta de hecho me encanta como 50 veces es Seide Alice voy a estar dejando pues todo lo que estoy diciendo en la descripción del vídeo En segundo lugar el top 2 sería Amanda Díaz tampoco es americana porque lo descubrí hace poco que es cubana pero lleva toda su vida viviendo en Estados Unidos y su contenido es en inglés así que se podría considerar americana pero que no es También hace un contenido que me gusta mucho enseña básicamente su vida y ahora en cuarentena está subiendo muchos vlogs y también hace mucho de moda de maquillaje Después en el top 3 tenemos a una youtuber que creo que no es tan conocida o al menos no he escuchado mucho hablar de ella que es Olivia Messler es muy ella es muy natural se expresa con naturalidad sus vídeos son de muy de tu a tu En cuarto tenemos a Kena Mari ella lleva un poco en Youtube lleva creo que también un año como yo pero hizo el boom y tiene bastantes suscriptores para llevar un año o un año y poco lleva o si diría que si más o menos así y tiene 300.000 y wow y se le ocurra mucho hace muy buenos vídeos su contenido es muy bueno En el top 5 Emily Paulici si lo he dicho bien también es americana y pues su contenido me gusta mucho y también es muy natural antes de que me digáis nada conozco a Samer a Hanna a Eli pero ellas son muy conocidas y quería hablar de youtubers que no lo son tanto ahora pasaríamos a youtubers españolas en primer lugar Marta Díaz su contenido ella misma es que es increíble cuando hace vídeos con su hermano es que me río todo el vídeo es imposible no reírse es que es brutal en el top 2 tenemos a Alex Giver no es tan conocida como Marta diría que tiene 300.000 subs también o por ahí y ella lo que sube básicamente es su vida blogs lo que le gusta pues hauls de ropa viajes que hace me gusta mucho su contenido también es súper natural habla de temas que pues la gente no suele hablar en el top 3 tenemos a Blue A me gusta mucho porque es muy natural en el cuarto tenemos a Paula Obruki la conocí hace poco y la conocí a través de Alex y porque hicieron un viaje juntas y pues hicieron fotos y vídeos juntas y pues la conocí a partir de Alex y la empecé a seguir primero en Instagram porque yo pensaba que solo era una Instagramer pero luego me di cuenta que no que tenía un canal de YouTube y ya cuando descubrí su canal pues la empecé a seguir y me gustan mucho sus vídeos y es guapísima tiene unos hojazos azules brutal en el top 5 he puesto a Paula Gonu porque me encanta cómo hace los vídeos la edición cómo se los curra también cómo es ella voy a agregar un poco más este top porque así os recomiendo a más youtubers que he conseguido que no son tan conocidas por ejemplo ahora viene una que sigo desde hace muchísimo tiempo y es Irene Dream también me gusta mucho cómo es me transmite buenas vibraciones después tenemos a Lalia Bencheleth esta chica la sigo desde hace mucho y no entiendo por qué no tiene más seguidores porque tiene pocos comparado con las que he mencionado anteriormente y hace muy buen contenido buena edición o sea que se merecen más subs de los que tiene solo hay nueve vale y faltan dos punto 8 he puesto a Silvia Muñoz de Morales también es una chica que la sigo desde hace mucho tiempo y sube vídeos pues que también el contenido está muy bien sobre su vida sobre moda maquillaje esas cosas y hace vídeos muy largos por ejemplo cuando hace una semana con ella sus vídeos duran como 45 minutos y a mí por ejemplo me gustan mucho los vídeos largos así que es la primera que me los veo y que me gusta mucho también cómo es ella porque no tiene pelos en la lengua y la mente y las cosas como son y ya por último he puesto a Clacobi también ha sido desde hace mucho y hasta aquí el top de youtubers después volvamos al top 5 de aplicaciones en primer lugar instagram es que me pasaría el día de instagram luego whatsapp para socializar con la gente también en tercer lugar youtube siendo youtuber pues como no me ha gustado youtube tiktok y twitter ahora pasaríamos a coches he querido incluir los coches para que sea un poco distinto en primer lugar el audi r8 este coche me lleva gustando mucho tiempo es que me parece brutal después el audi q8 un día por barcelona lo vi y me quedé como wow pues un coche que es el que a mi me gustaría tener es el audi q3 y ya los últimos dos el 4 y el 5 son coches que dices oh dios mio mmm lamborghini huracán performante que es el que tiene alfa sniper creo cuando hace vídeos de su coche es que me los pide todos porque es que es increíble y luego el lamborghini veneno me parece también he querido hacer un top 5 de actores pero en top 5 pues top 3 actores porque son los que más destacan a mi parecer el primero es miguel angel silvestre yo me enamoré de este hombre cuando estuve viendo la serie velvet no es muy conocida o al menos no he escuchado mucho hablar de ella pero me parece brutal y me gustó mucho esta serie me hizo llorar enfadarme reír bueno brutal después como no mario casas a quien no le gusta mario casas y si no te gusta chica ta ciega en que mundo vives explícamelo después en el tercer lugar miguel herrán de la casa de papel y demás pero se le conoce más por la casa de papel y por élite este hombre me gusta mucho también es muy crush ahora vamos a hacer un top 5 de mis fotos de instagram pues las voy a dejar en pantalla las que más me gustan que están publicadas el último top 5 de este vídeo he querido poner series no tan conocidas porque quiero que conozcáis nuevas cosas y que no sea tan repetitivo como podría ser si digo la casa de papel la casa del cable y esas cosas en el top 1 como he mencionado antes velvet esta serie como he dicho me removió me encantó después en el top 2 tenemos rain no sé muy bien cómo se pronuncia pero también esta serie me gustó mucho son series largas las que os estoy diciendo estas dos al menos es que no he escuchado hablar de ellas y no entiendo por qué porque son buenas series o al menos a mí me gustan después en el tercer lugar hace poco que la vi toyboy es española me gustó mucho y lloré en el final no me lo esperaba después en el cuarto lugar esta sí que es más conocida pero me gustó mucho y yo al principio no me la quería ver porque dije que palo mi mejor amiga no paraba aquí míratela 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 porque ella estaba muy enganchada en esa serie y pues me enganché yo también por culpa de ella y es lucifer y falta poco para que saquen la quinta temporada si no me equivoco voy a en el top 5 no sé de qué serie poner y digo cuál puedo poner que no sea tan conocida y he estado pensando y mirando que se hubiese visto y vi una que se llama el zoo que no está mal así que os la recomiendo no está mal y ya está se terminó el top 5 y hasta aquí mi no la luta te vayas y hasta aquí mi top 5 espero que os haya gustado que hayáis conocido a alguien nuevo sea youtuber actor o una serie nueva o cantante nuevo o canciones nuevas dejadme en comentarios vuestros top 5 de algo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente chau duplaño dB chau 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 ¡Gracias!